bueno en nuestros dos talleres anteriores vimos cómo enmarcar el trabajo y deshilarlo dijimos que íbamos a deshilar solamente la mitad esta mitad la vamos a deshilar cuando esté montado en el bastidor para que vean cómo se deshila en el bastidor y hay veces que es más cómodo que deshilarlo así fuera de él bien vamos a empezar a montar la tela en en la guía como esta es la tela que va a sujetar al bastidor lo ponemos en vertical si cosemos el hilo el pero la tela así yo la sujeto aquí y cuando la tengo sujetas si tiro se me va a ir porque los hilos estos se van a soltar con la tensión entonces hay que doblar la tela un poco hacia atrás no hace falta mucho un programa un poquito y me doblado hacia atrás incluso si pasamos un poco el dedo hacia encima se nos quedará sujeta seguimos marcando se nos queda este pequeño doblez esto nos va a ayudar a que la tela no se nos desarme del bastidor cuando tensemos lo ponemos aquí orilla con orilla siempre al principio es bueno dar un par de nudos para que no se nos afloje con la cuando apretemos porque esto va bastante bastante tenso y entonces ahora vamos a ir con un punto de rehilo cogiendo la tela del bastidor con la tela que vamos a calar es conveniente no dar las puntadas excesivamente largas para que nos quede luego el trabajo bien sujeto tenemos que seguir así hasta coserlo todo a la tela el tamaño de los bastidores ven este por ejemplo este es de 50 en este caso nos coge lo que es el largo del trabajo porque vamos a hacer un paño de 50 pero esto no podríamos hacer más ancho que esto el largo sí porque esto cuando lo tengamos cogido si la tela es muy larga se puede enrollar así en la varilla y se le puede dar el largo que uno quiera pero no más ancho de la tela que tiene el bastidor bueno aquí ya vamos llegando al final de la tela y para rematar damos un par de nudos para que al tirar de las varillas no se nos afloje el trabajo las puntas siempre dejarlas bien rematadas las puntas siempre dejarlas bien rematadas cortamos el hilo montamos una hebra nueva y hacemos lo mismo con la otra varilla siempre intenten que queden las dos varillas encontradas no pongan así porque así quedaría una aquí arriba y la otra saldría abajo y quedaría el trabajo cruzado siempre las dos se pueden marcar por lado las chinchetas que queden hacia arriba ahora empezamos aquí y hacemos lo mismo doblamos y el doble siempre para atrás igual que en el otro lado hacemos un par de nudos para que nos quede bien sujeto el trabajo lanzamos un poquito el doble para que nos quede mejor como para trabajar y vamos cosiéndolo a punto de lado hasta llegar a la otra esquina bueno aquí ya vamos terminando nuestra segunda varilla volvemos a hacer los nuditos para sujetarlo no tengan miedo a hacerle 3 o 4 nudos así queda bien sujeto el trabajo y no se nos suelta cortamos el hilo y vamos a empezar a colocar las varillas las varillas van metidas por dentro de esta ranura a la del otro lado y en este caso mi bastidor tiene unos agujeros aquí que es donde irían puestos los clavos que son estos de aquí pero también los tiene aquí dentro entonces si ponemos el clavo aquí no nos va a dañar la mesa porque si ponemos el clavo así siempre la punta del clavo donde lo sujetemos va a dañar un poco la parte baja ponemos otro aquí damos la vuelta y vamos a colocar ahora el otro lado entramos aquí metemos la varilla aquí y la colocamos frente clavito en este agujero y clavito en este agujero y ya tenemos montado nuestro bastidor bueno para montar el bastidor para ponerle los tiros los tiros los hilos que van aquí para sujetar esto y tensarlo aquí entonces yo suelo usar hilo a carreto o hilo de bala que es más resistente que el propio hilo de calar entonces hago una lazada una argolla que la engancho aquí en la varilla del bastidor paso por detrás y en la tela blanca entro de arriba hacia atrás adelanto un poco y hacia arriba y para pasar no paso por debajo sino paso el hilo por encima y saco la aguja por aquí por medio vuelvo a entrar de arriba hacia abajo y adelanto un punto adelantamos un trámite a ver esto si dejamos la distancia muy larga se nos va a quedar como en onda si lo dejamos más corto pues nos va a quedar más sujeto más recto de arriba hacia atrás y de atrás hacia arriba también hay una forma que es coserle un trocito de tela de esta de muselina se le cose el trocito de tela aquí y se tensa con la muselina y queda el trabajo más sujeto no queda tan disparejo volvemos aquí pasamos detrás y salgo por la tela blanca bien entonces para tensar al hacer el enhebrado este llevarlo por orden es más cómodo para tensar porque aquí tiramos un poco sujetamos aquí cogemos el otro hilo que pasa por encima tiramos un poco sujetamos y lo vamos llevando así sujeto no vamos a apretar mucho porque como dijimos antes aquí le damos cuando llegamos a la esquina que tenemos el tensado sujetamos y enrollamos aquí en la varilla del bastidor un par de vueltas de lazo y ya aquí no se va eso que no lo vamos a dejar muy tenso porque como hay que deshilar esa parte de ahí siempre lo dejo un poquito más flojo y cuando tengo todo el trabajo deshilado y preparado entonces le vuelvo a dar otro puntito de tensión para que quede bien sujeto y ahora vamos a hacer la misma operación en este lado la forma de deshilar en el bastidor es igual que esta de aquí cortamos la parte que es de un centímetro y medio y vamos dejando la que es de un centímetro dejamos el espacio de un centímetro y cortamos centímetro y medio dejamos uno y cortamos uno y medio eso lo hacemos en esta parte de aquí y en la otra de arriba entonces cogemos el hilo de aquí tiramos y esta forma es más práctica para deshilar la tela luego habría que hacerlo en este sentido y en este también en este de aquí cortamos aquí el centímetro y medio y hacemos lo mismo cogemos vamos cogiendo las hebras de aquí y vamos sacando que es más más cómodo para deshilar la tela bien y con esto ya tenemos lo que es el montado de la tela en el bastidor en nuestro próximo taller veremos cómo se inicia el trabajo y una serie de nudos que daremos para cuando se nos termine el hilo empatar y que no se vea demasiado gordo el nudo en el trabajo gracias